Oye, mano, estoy activado esta noche a las 11 y media de la noche por WAPA TV. Vamos a estar presentando un programa espectacular que yo soy un gamer. ¿Y con qué arrancamos? Bueno, vamos a arrancar primero de todo con Forza Horizon 2, que sale esta semana. También tenemos la reseña de Super Smash Bros. de 3DS que sale mañana. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos una entrevista exclusiva con el director de Battlefront, de Gearbox Software. Y finalmente también le estamos hablando del jueguito Hyrule Warriors. Eso y mucho más esta noche a las 11 y media por WAPA y por WAPA América. Yeah. ¡Gracias!